Yo siempre pensé que me gustaban las ciencias exactas y lo que iba por ese lado, porque me iba muy bien en la escuela, en las materias de física, química, matemática, etc. Entonces yo pensaba que ese era mi mundo, decido aplicar para estudiar tres ingenierías diferentes, a ver en cuál quedaba, y queden las tres. He decidido estudiar ingeniería en sistema y al mes de estar en la universidad me doy cuenta de que no. Gracias a que llevé una materia humanística y me apasionó. Entonces me di cuenta en ese momento de que realmente lo mío era ese lado, dejé esa carrera y decido estudiar publicidad. Estudiando publicidad, pues también descubro como este lado más del show business, digamos, y me enfoco un poco hacia el aprendizaje o la aplicación más bien de los conocimientos en el sentido práctico académico en torno a los temas de la moda, la belleza, etc. Sobre todo porque, bueno, yo soy de Venezuela y allá, al menos en aquel entonces, pues la cultura de la belleza era algo impresionante. De hecho, creo que todavía toda niña sueña con ser Miss Venezuela, etc. Y de hecho mi tesis de grado estuvo un poco en torno al tema de Miss Venezuela. Y ya que culminó esa carrera, decido estudiar otra carrera, que es comunicación. Yo iba a hacer mi tesis de grado de la segunda carrera, pues la estaba haciendo sobre proyección, los modelos venezolanos en el exterior, etc., etc., estrategia de mercadotecnia, bla, bla, bla. Pero en una ida a comprar revistas, que eso lo haces de forma muy frecuente, veo una revista que estaba totalmente empacada con un plástico transparente y solo se veía la portada. Pero me llamó muchísimo la atención porque la portada era ilustrada. Hacía muchísimos años que no se veían portadas ilustradas y era una ilustración de Salma Hayek, por cierto, mexicana. Y decidí comprarla y cuando la abrí dije, es que esto es lo que yo quiero hacer. Ya me di cuenta. ¿Por qué? Porque en aquel entonces muy poco había de la moda en formación académica, digamos, que no fuera el diseño, ¿no? Y menos a un nivel universitario. Entonces, claro, todos los conocimientos que fue adquiriendo en torno a la publicidad, la mercadotecnia, la comunicación, pues los fui enfocando hacia el área de la moda y la formación universitaria a mí me ha servido extraordinariamente bien porque te digo que hasta los temas de sociología política los he aplicado perfectamente en la moda, temas de opinión pública, etcétera, etcétera. Tuve una excelente formación de una universidad extraordinaria allá y tengo que agradecerle prácticamente todo mi conocimiento, ¿no? O sea, el soporte que le da a mi trabajo. Y al culminar la carrera, la segunda carrera, decido salir del país. La situación política, social, económica, etcétera, estaba bastante complicada en aquel entonces. Entonces, este, no estaba yo ni a favor ni en contra del sistema, pero simplemente sabía que ese sistema a mí en lo personal no me iba a funcionar. Entonces, este, pues me dicen, ¿y por qué no te vienes para acá? A Guadalajara. Ok, el martes me voy. Y así llegué aquí. Estuve un mes como muy paseando, conociendo, divirtiéndome y llegó un punto en el que dije, oye, pues este, y cómo vas a hacer, ¿no? Para sobrevivir y para financiarte y todo eso. Este, porque se te va a acabar lo que has traído, ¿no? Entonces, este, pues empecé a enviar correos y en aquel entonces la agencia de modelos número uno, este, me contesta un correo y me dice, pues mira, no, no, no tenemos algún puesto de trabajo, pero ven y nos conocemos. Entonces ya fui y nos conocimos y en la conversación, este, me dicen, oye, ¿y qué, sabes algo de fotografía? Y yo, pues, sí, claro que sé de fotografía, realmente no era tampoco un fotógrafo profesional, pero sabía perfectamente que tenía el ojo muy educado, ¿no? En la comunicación visual de la moda, este, y me dijeron, pues haznos una prueba, hice la prueba, les encantó y empecé a trabajar con ellos a manera de freelance, ¿no? Este, y ya luego, pues ya con eso ya me autoempleo, y claro, con el absoluto apoyo de esta maravillosa gente. Hay que estar muy conscientes de que estamos en América Latina, ¿no? Afortunadamente dentro de esta región, México, pues es pionero, es un país con bastante evolución y todo, pero aún así no alcanzamos, este, los niveles que pueden tener las grandes capitales de moda, como París, Milán, Nueva York, Londres, ¿no? Este, sí, pero bueno, también alcanzarles cuántos años lleva la industria de la moda en estos lugares, ¿no? En comparación con lo que nosotros tenemos acá, sin embargo, creo que se han dado grandes cambios, han surgido personajes muy interesantes que han marcado pauta, este, pero nos falta muchísimo, muchísimo. Entonces, yo creo que es muy importante que, en primer lugar, tengamos, sobre todo, una educación al consumidor, porque si no existe consumidor, pues no tiene ningún sentido que exista una industria, ¿no? Para empezar. En segundo lugar, creo que nos hace una falta tremenda la actualización, ¿no? Y hay muchas empresas que se vienen manejando igual desde hace muchas décadas atrás y no se han subido al tren de las nuevas tecnologías, de las nuevas tendencias, y de la formalización de la moda. Creo que las nuevas generaciones traen una idea extraordinaria de serpiente es lo que les está tocando, ¿no? O sea, ellos están creciendo con esto. Nosotros crecimos con nuestra era y arrastramos muchas cosas que ya no aplican. Y es una lucha constante, yo creo, sobre todo porque la moda siempre es proyección al futuro, pero nunca se trabaja en presente. Entonces, si eres una persona que vivía en el pasado, olvídate, esto no te funciona. Conozco a los jóvenes, tengo contacto prácticamente diario con ellos y el asunto también es darles entrada. Porque ellos pueden traer las ideas de avance por completo, pero si no se les da entrada, no va a pasar absolutamente nada. Mira, yo creo que es muy importante que se queden con todas las bases teóricas y que ellos mismos las puedan interpretar y aplicar a su manera. Creo que es muy importante también porque si nosotros estamos aplicando los aspectos teóricos, incluso los prácticos también, si los estamos aplicando de la misma manera, o sea, simplemente es pasar la pelota de la misma forma. Ellos tienen que moldearla y rediseñarla y hacerla evolucionar, pero pues traen esa vena, traen esas ganas y es muy sencillo que lo hagan, nada más que tengan entrada al medio. Mucho te puedo platicar de todo eso. Bueno, yo creo que hay que partir de la idea de que la belleza, obviamente la belleza como todos lo sabemos es absolutamente subjetiva, depende del sujeto, depende de tu percepción. Y la belleza también conlleva una connotación, incluso hasta filosófica, relacionada con un aspecto hasta moral del bien y el mal. Porque nos han enseñado que lo bello es bueno y lo feo es malo. Entonces, pues depende absolutamente de ti. Tú decides qué es lo bello. Sin embargo, obviamente por el poder de influencia de los medios de comunicación, de líderes de opinión, de industrias, y de altas jerarquías en todos los aspectos, industriales, políticos, etc., pues se nos moldea un poco, ¿verdad? Para percibir o para, entre comillas, educar nuestra percepción. Pero esto no es algo nuevo. Siempre han estado presentes los parámetros establecidos convertidos en estereotipos, ¿no? En el Renacimiento la belleza era de una forma, en los años 60 era de otra forma, hoy en día es de otra forma, etc., etc. Sin embargo, yo creo que la voz que han escuchado de las masas a través de las redes sociales han hecho despertar mucho a quienes detentan el poder, ¿ok? Porque obviamente, pues al ser la masa la que está demandando ciertas cosas, pues obviamente han estado logrando tumbar muchas cosas, ¿no? Nos falta un camino larguísimo, larguísimo. Este, sin embargo, yo creo que se han dado pasos muy importantes y sobre todo en la industria de la moda, porque en la industria de la moda voltea al pasado y date cuenta desde cuándo, por ejemplo, ha existido la apertura a la belleza de los diferentes grupos étnicos y fue a... Bueno, ¿cuánto se tardó en ganar un Oscar una chica afroamericana como Heather Yell? ¿no? Se tardó... ¿y cuánto vienen haciendo campañas de productos de belleza las modelos de su grupo étnico? Mucho tiempo más, ¿no? Entonces la industria de la moda ha sido pionera en ese aspecto. La belleza desde hace varias décadas atrás en la moda se ha reconocido a partir de una cierta interfección. Nosotros hemos visto grandes modelos internacionales de narices torcidas, de dientes separados, este... Mucha gente ha incursionado en el modelaje incluso con vitiligo, este... Vaya, yo creo que ese nivel de reconocimiento a la diversidad no ha estado presente en ninguna otra industria, más que en la moda, ¿no? Y en ese sentido se han derrumbado muchas... muchas barreras mentales. Este... Pero como te digo, o sea, falta mucho. Son los primeros pasos que se han dado. Lo importante es llegar a un punto de absoluta inclusión y mezcla y sobre todo donde no tengamos ni siquiera que decir esta persona es alta, esta es bajita. O sea, simplemente somos personas y ya está, ¿no? Y para mucha gente la percepción de la belleza será más libre porque nosotros realmente sin todos estos filtros podremos decidir qué es lo bello. ¡Gracias!